Descubre el poder de la imagen con R&R Media y Machine Movements. Somos expertos en la producción de contenido audiovisual para pequeños y grandes comerciantes. Desde impresionantes tours virtuales en 360 grados, hasta fotografía y video aéreo con pilotos certificados por la Agencia Federal de Aviación. Ofrecemos soluciones audiovisuales de primera clase para destacar tu negocio. ¿Quieres destacar el mercado? Confía en nosotros para crear anuncios comerciales impactantes que te diferencien de la competencia. Contacta con nosotros hoy mismo para llevar tu imagen al siguiente nivel. 787-379-7990 Como siempre, gracias por sacar un ratito de tu preciado tiempo para ver el contenido de este canal de Shareo. Hoy voy a contestar, voy a comentar algo que me comenta un suscriptor en el canal y me parece bien, bien loco las cosas que suceden, de verdad que sí. Unas cosas loquísimas todavía a estas alturas y mira que hay gente que denuncia toda esta charlatanería. Pero bueno, vamos a compartirlo porque si quizá usted no lo ha visto, hoy lo va a ver. Vamos a leer por aquí lo que escribe este suscriptor. Dice, me ha levantado el ánimo este video. Ese es el video de cómo salir de la santería. Dice, cuento mi historia, aunque es algo extensa. Trataría de resumirla. Conocí a un santero por mi trabajo de reparto. Pasó el tiempo y hubo aún más confianza. Y un día me ofreció hacerme un abrecaminos. Accedí, pero resulta que no solo había hecho eso, sino que también me hizo una lectura de caracoles y dijo que tenía una enfermedad hereditaria. Que tenía 72 horas para tomar acción si no accedía a hacerme extaciones. Fue lo que escribió. No sé a lo que se refiere. De lo contrario, comenzaría con los síntomas y moriría. Aunque por el miedo, dejé que lo hiciera sin contar con el dinero. Tuve que estar tres días sin salir de noche, aunque no salgo, pero tenía que estar acostado. Después de eso, él pidió que lo fuera a ver. Y me hizo una lectura de cartas en donde me dijo que todo había salido bien, pero que tenía que hacerme creyente. Y le dejé claro que no quería hacerme creyente, pero que respetaba la creencia y estaba agradecido. Sin embargo, el ambiente se puso muy pesado, refiriéndome a que sentía una presión en el pecho. Mi brazo izquierdo se me tornó algo pesado y por miedo tuve que acceder. Sacó dos collares, uno de leguay y el otro no recuerdo de quién era. Procedió a hacer la iniciación, pero solo faltó una parte del ritual que hasta ahora no se ha dado. Y la verdad no quiero realizarla, dado a que no me siento cómodo. Sigo aclarando que respeto las creencias de cada quien, pero no quisiera que esta persona se moleste, dado a que es un buen cliente por los encargos que hace. Pero primero es uno mismo y lo único que no sé es cómo hacérselo saber sin generar alguna discusión. Mi santo, aquí dice que eres otro, otro gamer, lo que, lo que en Dero más rapsta, no, no sé. Otro gamer, te voy a decir una cosa, brother. No haga las cosas por hacer sentir mal o bien a una persona. Haz lo que a ti te nazca y lo que tú por conciencia sepas, conozcas que está bien o que está mal. No haga las cosas con desconocimiento. No te dejes, no permitas que vuelvan a influenciarte de manera negativa a través del miedo. Porque eso fue lo que utilizó esta persona aquí. Del saque te voy a decir que la persona es un estafador. Y si la persona que te hizo esto no se considera un estafador y piensa que así lo aprendió, pues a él y a su generación los han venido estafando. Él y su generación son unos sancocheros, si todos lo hacen así. Porque eso es donde mucha gente se resguarda. No, porque es que en mi casa se hace así. Y hay cosas, mi gente, que están tan mal que no tienen otro nombre que sancocho. Aquí cuando él dice que lo inició, hay varias cosas, pero que accedió y lo inició con dos collares, uno de leguay y el otro no recuerda. Y encima de esto, dice que falta una parte de la ceremonia que aún no se ha dado. Estamos cansados de decirlo en muchos canales que hay difusores de contenido. Este contenido en YouTube y en las redes sociales son cinco collares los que te van a entregar mediante una ceremonia y esa ceremonia se hace completita. No se hace en dos partes, se hace completa, se comienza y se termina. Tienen que haber dos personas y hay muchos videos en este canal y en otros canales que explican exactamente lo mismo. El hecho de que cuando vuelves a consultarte, primero te consulta con el caracol y después él respalda o te hace una consulta con la baraja y la baraja le contesta lo que había mandado hacer el caracol. Si es cartomancia es cartomancia y si es caracol es caracol. No pueden estar mezclando y haciendo sancochitos de esta índole. Y otra cosa que la baraja no manda poner collares, nada de eso. La baraja es la baraja y eso es completamente espíritu, espíritu. Ahí no puede decir no porque aquí tirando una baraja decir que Yemayá está mandando a iniciarte. Yemayá que Yeleguá está mandando a hacerte un rompimiento. No, si lo manda a hacer un rompimiento lo manda a hacer un espíritu. Yo no sé cómo es que hacen los cartomáticos, las cartomáticas. Mediante la cartomancia, que es lo que se hace al tirar la baraja. Que tiene una lectura, que no es tirar la baraja y decir lo que te venga a la mente ahí random. Hay que tener una lectura y tu Egon te da más sobre la lectura. Porque de lo contrario no tira flores, pétalos de flores y dile lo que te venga de la mente. Porque si no vas a leerla, ¿para qué la vas a tirar? ¿Qué más dice aquí? Esa presión que siente pudiera ser algo médico. O por la presión que te pone esta persona y te causa una sintomatología, una presión, un estrés que te causa estos síntomas. No dejes de ir a un médico. Si a mí en una consulta me dicen, tienes una enfermedad, antes de nada yo voy a ir a un médico. Antes que nada. Porque ese es el que me va a decir lo que tengo. Porque a mí un muerto me puede decir, tienes diabetes. Pero créanme que yo no he visto mucha gente que con remedios caseros logre una sanación completa. Y ese es mi punto de vista, ¿verdad? Por lo menos yo, si usted u otra persona ha visto resultados increíbles con remedios de acá, de matita. Porque las plantas curan, claro que sí. Pero muy pocas personas tienen las dosificaciones, las dosis, las cantidades de hojas, la cantidad de líquido, el tiempo que se va a hervir, con qué te lo vas a tomar, cada cuántas horas te lo vas a tomar. Esto no es como que hazte un guarapo de un montón de hojas y mándalo para adentro, te puedes envenenar. Hay que tener conciencia de lo que se hace. Aquí hay gente en Puerto Rico, hay gente como el Yelberito y un montón y otros más que son una gente que está súper capacitada en eso. Han estudiado bastante y tienen una clientela increíble y se ven resultados increíbles. Yo, por ejemplo, pude bajar mi colesterol, mis triglicéridos y colesterol con hojas de aguacate. Me dijeron, coge, esto fue por acá, pero me funcionó como me lo dijeron. Coge 25 hojas de aguacate, 25 hojas nuevas. Porque tienen que tener bastantes hojitas. Y como son de las nuevas, son pequeñitas. Las herví y eso me lo tomaba como agua común. Hervía muchas veces. Y lo tomaba con agua común. En un mes, el triglicéridos y el colesterol estaban regulados completamente. Pero bueno, yo tuve esa suerte. Yo investigué si esa planta tenía algún tipo de efecto secundario que resultara venenoso. Porque hay plantas que o saín cura, pero saín también te puede liquidar. Hay que tener mucho cuidado. Hay plantas que si tú las masticas te pueden envenenar y si la hierve te puede sanar. Hay que conocerla. Hay que conocer de toda esa botánica. Desde hacer volaria. Así que, te sugiero que vayas a un médico, hermano. Si estás viendo, si vas a ver este video en algún momento, que visites un médico. Y que no caigas en este tirijala de la presión mediática que ponen este tipo de sabandijas. Diciendo que son religiosos y son una sabandija. Estafando a la gente. Porque a lo mejor te dijo, no, no hay problema. No tienes un medio. Un medio, no, yo te lo voy a hacer porque yo... Y después que te lo hace, al poco tiempo empieza. Mira que tú me tienes que dar. Mira que tú me tienes que pagar. Mira que resuelve con tanto. Mira que el muerto dice esto. Mira que si el santo te puede buscar un lío. Y empiezan a meterte más miedo sobre, sabes, te crean un problema sobre el que ya tenía o el que no tenía. Porque él tenía una insistencia de querer consultarte para decirte que estabas disque enfermo y tú te sentías bien. Luego por la presión y todo lo que te meten en la cabeza, empiezas a sentir... Oye, que me digan a mí, tienes cualquier cosa negativa y yo no vaya a un médico. A la que yo me rasque y me siento una bolita. Ay, Dios mío, tengo cáncer. Ay, Dios mío, tengo esto, lo otro. Porque, oye, porque te alteran los nervios. Tienes que tener mucho cuidado. La gente tiene que tener muchísimo cuidado a la hora de hacerse una consulta. ¿Con quién se la hacen y cómo va a reaccionar? Hace, en el video anterior, expliqué de cómo usted recibe el mensaje. Llega la idea, el mensaje a su cabeza. ¿Qué usted tiene que hacer con ese mensaje? ¿Es negativo? Busca la parte positiva. ¿Es positivo? Busca la parte negativa. Para que conozcas ambas. Para que conozcas el desdoble del pensamiento. Y luego, pues, toda la función que te explico en el video anterior. Búscalo que está bien bueno. Para que puedas tomar decisiones con sabiduría. No forzadas al miedo. Es como el cristiano que dice, me convertí, me convertí. Porque todos los días le decían que Cristo viene en una bola de fuego y el que no se haya convertido se lo va a llevar el diablo. ¿Te conviertes por miedo o te conviertes por amor a Jesús? ¿O tú te crees que Dios no conoce tu corazón? La gente, yo no sé, hermano. Se deja llevar. El que ama a Jesús y el que ama a la Oche y el que ama a Buda y el que ama a Allah siente algo bien especial. Se siente algo bien especial y se cree sin temor. Se cree sin ansiedad. Se cree con conocimiento. Se busca. Se entiende. Y el que no entienda nada y tenga ese feeling rico de Dios es amor, Jesús es bueno, es ochún, tan dulce. Mano, Gemayá que es rica mi madre. Y siente esa hermosura adentro. Sin fanatismo. Eso es ser creyente de verdad. Pero tú lo estás diciendo aquí. Tú no eres creyente. Tú no tienes interés en estas religiones espirituales. ¿Por qué vas a tomar una decisión que no? Que tú no quieres. Ahora, ¿cómo se lo vas a decir? Fácil, mi santo. Hermano, gracias por tu buena intención. Pero realmente a mí no me interesa hacer nada más en esa fe que tú practicas. Yo creo en Dios. Yo creo en Jesús. Yo creo en la Virgen del Camino. Yo creo en esto. O sencillamente, oye, yo no creo en nada. O sea, no me presiones. Podemos mantener una amistad sin hablar. Oye, no hable de política y no hable de religión y no va a tener problema. Y no va a tener problema. Bájale, bájale tranquilo. Pero tienes que decírselo. Porque si no esta persona, ya esta persona entiende que te cogió el lado. Ya te enganchó. Ya te enganchó. A través del miedo. No, déjale saber que tú no temes. Déjale saber que tú no temes. Tú no tienes que temerle. Tú no tienes que hacer cosas por mantener una amistad. O porque compra mucho o compra poco. ¿Sabes qué? Si se va a ir y no va a consumir más en el mercado de los encargos que hace. Pues que se vaya. A lo mejor llegan tres. Eso no. Eso no pasa nada. No pasa nada. En el video anterior del que estoy hablando es en el de Anita, la cantante. Que dijo que practicaba o que es santero, que practica la santería. Y se le fueron 200 mil suscriptores. Que se vayan a la porra. Que se vayan bien lejos. Le van a llegar 8 millones. Y no porque sea creyente. Es porque va a haber gente, como dije anteriormente, que no tiene la cabeza hueca. Se le fueron 200 mil cabezas huecas. Y hay muchos millones de personas, muchísimas personas que se van a dar cuenta que fue valiente. Que es una persona que es creyente en algo que no hace daño quizá. O que meramente respetan. Y este revolú, esta candela, le dio más exposición de la que ella tiene. Y se le fueron 200 mil, pero tuvo exposición y llegaron 8 millones. Ya. Ya, no tengas miedo a eso. Así que no... No, no cojas lucha con gente que te venga a ser bobería. Ya tú dijiste que no eres creyente. Que no te interesa. Ya esa gente tiene que alinearse. Tienen que alinearse. No pueden estar consultando con el caracol. Y rectificando. Y como que vamos a ver si es verdad con la baraja. O el caracol dijo que ya está... Que se hiciera tal esbo. Y con la baraja vamos a verificar si el esbo funcionó. ¿Qué es eso? Eso es tremenda barrabasada. Eso es tremenda barrabasada. Uno no puede andar por la vida haciendo este tipo de cosas, mano. Yo... Hay mucha... Aquí me escribe gente a diario por el número de WhatsApp. Pero tanta y tanta y tanta gente que les pido disculpas si en algún momento o vi el mensaje y no le contesté o no he visto el mensaje. Porque es que siguen corriendo. Siguen llegando. Y tengo un montón de mensajes con el puntito verde de que no he leído. Pero es que tengo que sentarme y empiezo a ver y empiezo a contestar. Pero siguen llegando constantemente. Y es bien difícil para una sola persona. Que tengo un trabajo normal también. Tengo un trabajo... Además de lo que puedo hacer con la santería. Lo poco que estoy haciendo. Porque realmente casi no estoy ni consultando. Y le pido disculpas a las personas que se quieren consultar. Y que... Pues... Lamentablemente no tengo el tiempo. No tengo el tiempo. Y para hacer una porquería no le voy a hacer nada. Así que... Tampoco hago amarras de amor. Tampoco hago brujería para joder a una persona. No pierdan el tiempo escribiéndome... ¿Cómo puedo separar a fulano y a fulana? Ya hay unos videos por ahí que yo los puse. Y explico en esos videos por qué no se debe hacer. Pero aún así insisten. Yo verdaderamente gracias por el apoyo al canal. Y gracias por el apoyo que me dan. Pero yo no voy a cooperar en este tipo de cosas. Y en esos videos yo explico por qué. Vayan a esos videos. Y van a saber por qué razón yo no patrocino la brujería. De hecho que siempre digo que la brujería ni existe. El mal existe. Y la brujería sí existe. Lo que no existe es mucha gente que sepa hacerla. Lo que hay un montón de estafadores. Alimentando su ego, su ira, su maldad. Haciendo sancocho y porquería. Entonces la gente sigue decepcionándose. Y piensa que los santeros solamente estamos para hacer brujería. Y no ven la parte bonita. De lo que es recibir un consejo a través de un oráculo. Que en ninguna de sus partes recomienda el odio. Ni la guerra. Ni el ataque. Nada. El que lee lo que hay en la filosofía sabe. Que no existe un mal consejo. Un consejo que incite a nada negativo. Así que gente que está zancochando. Personas que ven estos videos. Que tienen vasto conocimiento. Y que no se atreven a prender una cámara. Pongan una imagen de una florecita. Y metanle su voz detrás. Y empiecen a aconsejar gente. Empiecen a buscar. Maneras de llevar un mensaje positivo. Siempre lo he dicho. Lo digo muchas veces. Vivimos en una sociedad. Todas las sociedades. Vivimos en una densidad de el mal. El mal tiene una densidad tan fuerte. Que si usted se pone a pensar. Es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Por eso es que tenemos que desdoblar los pensamientos. Y tener la parte positiva. La parte negativa. Hacer ese desdoble. Hacer ese análisis. Confrontar los pensamientos. Confrontarlo. Y tener un análisis purificadito ya. Basado en lo que socialmente se establece. Culturalmente se establece. En lo que está bien. Cuando usted. Yo estoy seguro que. El pillo más pillo del mundo. Cuando va a robarse algo. Hay algo dentro del cuerpo que se le prende. Una bombillita. Oye que te está advirtiendo que está mal. Cuando una persona va a hacer algo indebido. Esa bombillita de la que yo hablo. Es el pulso. La respiración se acelera. El corazón se acelera. Y ese es tu cuerpo. Tu conciencia. Mandando tu mensaje. De que esto no es correcto. Si no pues. Pregúntenle. O si usted está viendo esto. Y usted tiene una relación. Y ha tenido algo fuera de su relación. Cuando va a tener un encuentro sexual. O va a tener un encuentro con esa chillita. Con esa amante. O con ese amante. A ver si no. Si no está con los nervios alterados. Con unas emociones. Con un conflicto emocional brutal. Porque sabe que está mal. Por natural que lo quieran hacer. O como lo quieran justificar. Sabe que está mal. Esta gente que estafa. Ellos saben que están haciendo no mal. Y el que no. Pues lo enseñaron mal. Y viene de la escuela del Sancocho. No caiga en eso. Dile. No tengas miedo en decirle a esta persona hermano. Que no te interesa nada de esta religión. Que tú no estás obligado. Y si no quieres volver a comprar un bollo de pan. Que no lo compre. Se vaya a la porra. Que ya no compre más. Usted haga lo que lo haga feliz. Lo que lo mantenga estable. Vaya al médico. No se quede con eso. Porque ya está diciendo que le pesa el brazo. Que exil corazón. Oye. Vete. Chequeate. Una miradita. Con la bata blanca. Con el doctor. Ya. Te dan unos medicamentos. Te hacen análisis de sangre. Te chequean. Te dan unas medicinitas. Muerto el puyo papi. Y ya. Y a ese caballero. Dile que ya no moleste más. Y ya. Suscríbete a este canal. Regálame un like. Toca la campanita. Para que recibas un campanazo. Cada vez que subamos un nuevo video. Comparte y comenta. Ayúdame a llevar un poquito de luz. A donde haga falta. Y siempre que lo hagas. Hazlo con mucho amor. Con mucho respeto. Y sobre todo. Con mucha alegría. No pierda la alegría. El día que se pierda la alegría. Se pierde todo. Chau chau.